Me parece estupendo que hoy os lo hayas dedicado a la mayoría de vosotros, a los niños, porque yo creo que ninguna persona tendría que estar enferma, pero sobre todo ningún niño ni ningún joven tendría que estar enfermo. No, los niños tienen que jugar, ir a la escuela, estar en la ismita, hacer travesuras, ver la tele, pero no estar en el hospital si puede ser. Y los adolescentes tienen que ir al parque, estar con los amigos, tienen que ligar, pero no, tampoco debería pasarle. Pero pasa, pasa, y como pasa hay que afrontarlo. Y estos niños que hoy vamos a conocer los han afrontado de la mejor manera posible. Os voy a enseñar, como soy maestra y me gusta enseñar palabras muy raras, os voy a enseñar una palabra muy muy rara, la resiliencia. Son niños resilientes. Eso quiere decir, niños, que cuando están en una circunstancia muy difícil, en vez de unirse, sacan lo mejor de ellos y dicen, para adelante, aquí voy a luchar yo y voy a poder con esto. Por ejemplo, que tenemos un examen de matemáticas muy duro, muy duro, y nos puede dar por decir, yo no puedo, yo no sé, yo no sé cuánta, o nos puede dar por decir, pues voy a ver si estudio mal, pues voy a ver si me ayuda mi hermano. ¿Sabes qué pasa? Que estos niños han decidido ser resilientes, han decidido luchar, decir, yo puedo con esto, y además de poder, luego salen mejores personas, porque lo que están aprendiendo en esta lucha les va a servir para afrontar otros problemas que hay en la vida. Son héroes anónimos, son personas muy valientes, ser valientes no quiere decir no tener miedo, hay veces que hay miedo, por supuesto, pero que se enfrentan a ese miedo. Se tienen que enfrentar, como cualquier héroe de los cuentos, a pruebas muy muy duras. Tienen que estar aislados, lo mismo que los héroes de los cuentos tienen que estar en una cueva o escondidos en un sitio secreto, negro, oculto. Ellos tienen que estar aislados de sus amigos, de su colegio, a veces tienen que sufrir pinchazos, a veces tienen que estar, se encuentran mal, incluso a veces los medicamentos les dan angustia, se les cae el pelo, pero ellos dicen, no pasa nada, esto voy a poder yo, yo soy un héroe y voy por ahí. Y así los cinco de hoy lo han conseguido, ¿eh? Y todos vosotros, ah, bueno, lo han conseguido también, porque todos los héroes tienen seres benéficos que les ayudan, tienen hadas, ¿eh? Las grandes hadas, las grandes ayudas de estos niños han sido, primeramente, por supuesto, sus padres y su familia, que ahí están un día, otro, 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 allí con él, con él acompañándole, sus hermanos, que algunos los pobrecitos tienen que vivir, un pobrecito no, es necesario, tienen que vivir un tiempo sin disfrutar de sus papás, porque sus papás tienen que estar con el hermano que está enfermo. Y ellos tienen que quedarse con una vecina, con una tía, pero como saben que por su hermano lo quieren tanto, pues también lo hacen con valentía. Bueno, pues sobre todo, sus padres, su familia ayudan mucho, pero ayudan muchísimo los amigos del colegio, los profesores. Yo sé que aquí el pueblo de Avarán, todos los colegios, el Juan XXIII, el Favo Arán, el Virgen del Oro, la Era de Cieza, todos los colegios se han volcado, le han mandado los deberes al hospital, le han mandado dibujos de sus compañeros, le han dicho que su sitio tal no lo coge nadie, han estado llamándolo por teléfono, y eso calienta mucho, eso es lo que le da fuerza a nuestro héroe.